¡Wow! ¡Pokemon do it! 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 para nada tanto miedo, no me da miedo como save light si me podría dar un poco de reacción en este momento él tiene que hacer sí o sí algo, o mover a save light de vuelta o mover a shopped o algo, pero tiene que porque si no es GG, jack jack shopped, me encanta que hayas decidido eso double chance o que double chance, si porque el morado le puede ganar al morado de él, ponerle amarillo con x speed, que esa era la otra cosa que hubiese hecho no hubiera sido la mejor de las ideas bueno, además tenemos confusión, así que casi que es como tener un triple chance ok, laser focus otra vez, por favor que no salga no, por qué, por qué por qué, por qué, carajo hubiera dejado laser focus laser focus hace, que idiota hubiera dejado laser focus laser focus hace que en el próximo turno los ataques de él sean, los morados sean misses ok maldita confusión de save light pero decídase hombre, que si, si evolucione, no sé haga lo que quieras hacer, pero decídase ok, save light va a bajar asumiré x speed, aquí si que viene siendo una buena idea con me too, ya que tendremos mucho amarillo contra mucho moradillo de save light por favor, deshágase de save light ya es hora, es hora de la venganza Mewtwo eso es, así me gusta plá, ¿vieron eso? 151 de ataque ok, ok buen momento para tener un tipo de guiño ese tipo de guiño Pokémon Duel que sí, que yo sé que es algo normal pero shh, shh déjenme disfrutar déjenme disfrutar pa 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 voy subiendo por aquí es porque no quiero afetarme a Walfet aunque probablemente lo traiga a este lado y quiero sacar a Rayperior eso es lo que quiero sacar voy a esperar un turno más sacar a Rayperior de una sola vez para tener ya a alguien aquí abajo y voy a tener que ir por Walfet a ver que, a ver si tenemos suerte para poder por lo menos ahorrarme tengo que bueno, voy a atacar igual Salvan se mueve dos no voy a comentar eso es probablemente la ruleta más insólita que haya visto ser sacada pero por muchísimo todavía estoy sorprendido Miss contra cero oh vaya alguien que haga un fanart de eso vamos Tauros fly away oh tiene que volar sí o sí fly me to the moon tienes que volar amigo Salamans no tienes otra opción Salamans no hay literalmente no hay otra opción Salamans literal, literalmente plank memo ahí no quiero que él se quite de ahí además que así puedo defender con Rayperior eventualmente si es que fuese el caso aunque sé que Tauros va a ganar y quiero sacar al oh él también quiere él también quiere voy a sacar a Nidoran porque es el más rápido de los que tengo este deck es un sufrimiento solo vamos a hacer una batalla si quieren que haga otra batalla con el Team Giovanni dejen un like este era el momento Kikawaii que hace lo lanzo para atrás no tiene opción más que ponerse ahí plank sacamos a Golem sí, estoy empezando a sacar a todo el mundo porque es que no hay otra opción bueno, sí hay otras opciones pero en fin ustedes entienden a lo que me refiero Tauros Tauros Kun bien Dios mío Tauros muy bien Tauros Tauros, estoy tan orgulloso nunca había estado tan orgulloso de nadie me vas a atacar amigo mío yo le puse efecto que es lo que hacía esa cosa que la semana no tengo Hurdle Jump avanza Golem wow eso fue wow wow esta batalla no sé quién va a ganar se le soy muy honesto porque él también tiene muy poco tiempo claro mi reloj mi reloj pegó contra metal pero está bien todos tranquilos está bien 38 37 y él pierde mucho tiempo como hago Golem un poco más quiero que haya muchas opciones de defensa aquí y viene Onix creo que solo podríamos hacerlo perder el tiempo si le soy muy honesto y él no se está dando cuenta realmente de lo que debería estar haciendo qué tonto lo envenenamos lo envenenamos lo malo es que evoluciona y se le quita el veneno así que bueno Nidoran hiciste un buen trabajo Nidoran hiciste mejor trabajo que Mewtwo de hecho literalmente mejor trabajo que Mewtwo sí sí mejor trabajo que Mewtwo escuchaste bien sale Onix no estoy buscando hacerle perder el tiempo ojo que no estoy no estoy con esa estrategia en este momento sé que puedo hacerlo me queda claro y va sucediendo también naturalmente porque el duelo va avanzando pero estoy buscando tener defensa en esta área si se han dado cuenta de hecho quiero mover a Taurus un espacio y a Rhyperior un espacio esa es mi siguiente misión por los próximos dos turnos vamos Golem tú puedes no Golem de hecho es bastante decente y Golem va a ganar experiencia Rockwall que hace Rockwall no lo vencen si es de ¿qué? 120 para abajo ok gracias con razón ha tenido risa malvada todo este tiempo en los videos era por el deck de Giovanni wow Dios mío algo se cayó no era nada importante creo Muddy Water eso me mueve pero no va a poder moverme nada más les pone espera ok no importa Plank me pongo aquí él podría hacer Hurdle Jump tiene Hurdle Jump tengo miedo no se dio cuenta Rock Throw lástima lástima momento él tiene 80 y Dig Onyx ataca Onyx sí 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 ataca ok no funcionó le quedan 13 segundos ahora sí que perdón ahora sí misión pero se le perder el tiempo en absoluto eso es el viento qué fuerte que hayamos descubierto porque ahora se los juro que eso no estaba planeado se los prometo que eso nunca lo planeé no planeé no puede ser no me niego me niego tiene que ser Onyx el que le gane no hay otra opción o Dig puede salir la Dig madre de la vida no esto es súper triste Onyx confío en Tionix es el final más tenso de cualquier batalla en este juego vamos Onyx vamos Dig o ganar vamos o protégnis que no sirva de nada ah que mal que mal que suerte de asqueroso 4 perdió perdió la mitad de su tiempo haciendo ese movimiento pequeñito wow que batalla más anormal de las mejores y peores maneras posibles pero eso creo que lo hace mejor al fin de cuentas wow espero que les haya gustado este video la verdad es que me gusta la batalla fue muy rara pero estuvo divertida este y yo sé que Mewtwo estuvo ahí descansando todo el rato en la banca porque hacerlo para atrás significaba no tener defensa atrás que creo que fue una buena idea al fin de cuentas lo único que hubiese cambiado es no mover a Onyx y mover a Ray Perior es la única cosa que hubiera cambiado en todo esto en lugar de mover a Onyx para atacar que fue lo que hice hace un par de turnos bueno en fin ustedes entienden mover a Ray Perior y que bloqueara la entrada para que él no pasara porque si no hacía Money Water me dejaba en ese mismo lugar y no me movía hacia ninguno de los lados así que esa es la única ay me desconecté la única este diferencia que hubiese hecho en esto y tal vez hubiéramos ganado ya es aportismo por lo que sea pero bueno salió menos mal de lo que anticipaba no lo voy a negar si les gustó reitero dejemos de like llegamos a 300 likes y tenemos mañana Deck de Giovanni tal vez intentaré agregar a otros diferentes aunque no hay mucha variedad se los voy adelantando así que tal vez queden iguales tal vez subo niveles eso podría ser algo que haga así que están ustedes si quieren Deck de Giovanni 2.0 para mañana no me preocupes con más así en el próximo video adiós feliz Pokémon Day adiós chau escuché B ¡Gracias!